Hoy es martes, hoy Frédéric Diopo viene para decirnos qué atajo tomar para conocer más y mejor nuestro querido Perú. Bienvenido, Frédéric. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué atajo nos vas a recomendar esta semana? A ver, descubrí un lugar yendo a Lunahuana. Es un refugio que se llama Refugio Santiago. Bueno, es un refugio, ¿no? Como cualquiera, pero no es así. Es una plaza muy grande, ya un terreno muy grande y tiene un montón de plantas medicinales. Y ahí nos vamos y nos va a capacitar sobre las plantas medicinales que tiene Perú. Son plantas medicinales precolombinas. ¡Nuestras catarandas! ¡Qué bello! Vamos allá, podemos hacer caminatas, podemos hacer el canotaje en el mismo Lunahuana. Podemos ir así a Yaoyos, que presentamos anteriormente, ¿no? Para hacer también caminatas, ir a ver las cataratas. ¿Cómo se dice? Cataratas. Ya, cataratas. Eso. Y es un lugar realmente muy, muy bueno. Bueno, ahorita hay sol. Hay sol. Ya, que no es como acá, que la lluvia cae y cae. Entonces, es un atajo muy, muy, muy bueno. Está a pocas horas de Lima, a tres horas de Lima. Entonces, realmente podemos ir un fin de semana. Nos vamos, o nos podemos ir el viernes por la noche. Por la noche. O el sábado por la mañana. Y donde nos podemos alojar. Hay hoteles pequeños, hoteles grandes. ¡Ay! Besos camarones. Sí. Hay hoteles, ¿no? No hay, bueno, no hay hoteles así grandes, cinco estrellas y todo, pero hay hoteles muy buenos. Muy cómodos, muy simpáticos. Así es, con el agua caliente, que son limpios. ¿Y muy caros? No, 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 no es caro. Realmente la actividad, las actividades y el alojamiento no son muy caros. Pero recomiendo ir a este refugio, refugio. Más que todo, si quieren comer platos realmente... Exóticos. ¡Mira esos camarones! Sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Sí, no, realmente es un atajo que... Que hay que tomar. Sí, y muchos limeños van allá. Cuando fui al refugio, había muchos limeños que venían solo para comer allá. Ajá. O sea... Ah, ¿en el trote, solo para almorzar? Sí, 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 sí. Para almorzar. Y uno se puede quedar, se puede quedar a dormir, pasarla muy bien. Claro, sí, sí, sí. Claro, se puede quedar, pero unos ya se van el sábado por la mañana, llegan, almorzan y después van a caminar por el río y etc. ¡Qué lindo paseo! Pero además se puede extender al fin de semana. Sí, no, no, recomiendo estar un fin de semana, porque no está lejos, es un lugar lindo, se puede disfrutar realmente de la naturaleza. Y de un pisco sabor también. Un pisco sabor. Extraordinario. Un pisco también. Entonces, ¿dónde es que exactamente queda? Vuelvenos a describir la ruta. A ver, es fácil, tomamos la carretera sur, ya vamos hasta Lunahuana. Hacemos canotaje. Luego volvemos de Lunahuana hacia Lima y nos quedamos en el refugio. Ahí en el refugio podemos almorzar comida, productos biológicos totalmente naturales. Hay plantas, hay hierbas, hay frutas precolombinas. Es muy, muy interesante porque allá nos capacitan sobre cuál fruta, porque hay frutas que se olvidaron. La gente acá ya no... o sea, plantas y... No se consumen, han dejado de consumirse. Sí, ya se perdió, o sea, se olvidó. Y ahí el señor ahí que capacita, que tiene el refugio, nos capacita sobre las bondades, ¿no? Las bondades. Las bondades de... Y las virtudes. Es virtudes, esa es la palabra. Sí, sí, así es. Qué maravilla. Y después ya podemos dormir allá, ¿no? Y la noche es en fogata, es muy... con danzas, etcétera, es muy interesante. Y el domingo ya volvemos a Lima. Después de caminar o de almorzar también. Y tranquilos. Genial. Con sol. Genial. Y con sol. Después de un fin de semana con un poco de sol. Sí, sí, sí. Extraordinario. Muchas gracias, Ferdinand. Vamos a reservar otro atajo para la próxima semana. Ok. ¿Vas a estar con nosotros? Claro, claro, por supuesto. Te vamos a extrañar y te vamos a esperar para el próximo martes. Ok. Muchísimas gracias. Chao. Ha sido Frédéric Diopo de Solideg Internacional. Usted sabe cuál es la dirección de Frédéric. Señor director, la dirección de Frédéric la necesitamos en pantalla. ¿La tenemos? Ahí está. Usted puede buscarlo y entonces podrá llegar con más facilidad a estos lugares hermosos que son nuestros y que Frédéric ama como suyos. Aunque es un francés. Es un francés enamorado del Perú. Gracias, Frédéric. De nada. Nos vamos a despedir. Sí, ya es hora de despedirnos. Mañana nos reencontramos. Nueve en punto de la noche. No le digo nada del autogol para que le amargo más la noche. No, ahí nomás. Hasta mañana.